Ella dice que ella no lo quiere Él dice que quiere otras mujeres Ella hay cosas que no las perdona Ella hay cosas que ella no soporta Poco a poco todo ha cambiado Yo recuerdo que me amaba tanto Resta ancora vicino a mí Yo quiero solo ti Es una historia de amor Que te rompe el corazón Donde hay mucha pasión Y un orgullo vencedor Si amaba así tanto No sé cosa ha cambiado Habíamos trascurado Un amor apasionado Ella dice que ella no lo quiere Dice que se la pasa siempre con otras mujeres Él dice que ella ha cambiado Siempre mal humor y casi nunca conversamos So basta a farci male No hay mucho sentido Es una historia de amor Es una historia de amor Que te rompe el corazón Donde hay mucha pasión Y un orgullo vencedor Te amaba así tanto No sé cosa ha cambiado Habíamos trascurado Un amor apasionado Ella es orgullosa Y llora a sola Él es orgulloso Y dice cosas matadoras Pero se arrepiente Porque dentro siente Que la sigue amando Ella no quiere ser viviente Esto basta A farci male No hay mucho sentido So que me amas Ella dice que ella no lo quiere Él dice que quiere otras mujeres Ella hay cosas que no las perdonas Ella hay cosas que ella no soporta Poco a poco Todo ha cambiado Yo recuerdo que me amavi tanto Resta ancora vicino a me Yo voglio soltanto Dale Es una historia de amor Que te rompe el corazón Donde hay mucha pasión Y un orgullo vencedor Te amaba así tanto No sé cosa ha cambiado Habíamos trascurado Un amor apasionado Esto es típico En muchísimas historias de amor